Me siento tan solo en mi cuarto, el mundo para mi se apagó, los días son segundos en mi reloj Aprovecho lo que me regale Dios, no se que tiene para mi el futuro Si todo cambió en menos de un segundo, quisiera volver en el tiempo Sigues mirándote al espejo y no hay explicación de que de un momento a otro tu mundo cambió Cada mañana es tu lado o a tu alrededor, tus días son grises a pesar que sale el sol Necesito que me prestes atención, para que arriesgue tu vida si puedes vivir mejor Vive tu vida tranquila sin desamor, no seas parte de algo que dañe tu interior No seas parte del VIH SIDA